El encuentro de trabajo de los miembros del Comité Provincial del Partido en Granma con expertos en la enseñanza del marxismo, el leninismo y la historia de Cuba en los diferentes niveles educativos de la geografía granmense dejó plasmadas las bases teórico-políticas para cumplir con acciones concretas las directrices del VIII Congreso del Partido. Fue así que los historiadores, profesores, investigadores de la Universidad de Granma y Ciencias Médicas, así como del sector de la cultura, la casa de la nacionalidad, escritores y artistas de la Asociación Hermanos Saís y la UNEAD, la Sociedad Cultural José Martí y la Unión Nacional de Historiadores de la Provincia reunidos en la Escuela del Partido Desembarco del Granma de Bayama concretaron el plan de acciones, los retos y estrategias para lograr que la enseñanza-aprendizaje del marxismo y la historia de Cuba sean parte natural de la vida cubana. Desde el sector de la educación se propusieron las acciones para el perfeccionamiento de la enseñanza de la historia en los diferentes niveles educativos. Educación superior, los retos de la enseñanza-aprendizaje de estas disciplinas en la actualidad de igual modo lo hizo Ciencias Médicas, la Escuela del Partido, Cultura, todas las propuestas dirigidas a que se construya una enseñanza más práctica y más interactiva en consonancia con la visión integral y sin exclusiones para alcanzar un perfeccionamiento en la didáctica de la historia desde la identidad económica, política y social de la nación cubana contemporánea. Una de las ideas en las que coincidieron los participantes fue en la necesidad de enseñarla desde el enfoque de la historia social, de manera que se reconozcan los símbolos y héroes cotidianos y de igual manera se puede impregnar en el alma de las nuevas generaciones. Elena Lienz, en directo.